bueno esta es la cena que estamos teniendo es una paranta y este es como un chiquen con un tipo de masala tipo de curry en un lugar que está aquí afuera de kiwi saluden chicos ya están peleando otra vez que tal está lore del y del y osa ya nosotros ya y así soy como indian la neta ya como en los puestos de acá y todo miren allá los indios se come con las manos claro que se come con las manos y ya los grabé se come así mira así super deli super deli aquí en donde la deli ah pues mira karma karma y estoy ya estamos aquí comiendo mientras ellos se pelean verdad y nuestra amiga aquí de uruguay bueno la verdad están ricos los platillos chicos o no no aportan nada al vídeo no hablan nada buenas noches de badeli buenos días mexico ah bueno y mi techa hay por supuesto este es mi curry no sé qué tipo de curry pedí pero está buenísimo yo la que pedí estuvo buena yo pedí pero yo también ahí le pueden cortar por fa buenas noches bye bye wey no 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 no